¡Hola amores! Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hacer este antifaz con bolsillos para colocar los discos congelados que hacen que nos desenfrememos los ojos. Te dejo los patrones en la cajita de descripción. Vamos a ello. Necesitaremos una pieza de guata gordita, una pieza de tela exterior, una pieza de tela interior, el patrón que lo tienes aquí abajo y dos partes del patrón sueltas con dos centímetros de margen doblados por dentro. ¿Veis? Lo dobláis y después recortáis el patrón. Al abrirlo te queda así. Pues de estos dos. Después para cortar el patrón de las otras piezas, lo único que tienes que hacer es hacerlo a la doblez, al lomo y ya te sale. Recuerda que el patrón lo tienes aquí abajo. También necesitas esta cinta que la he hecho con tela de camiseta, haciendo un tubo y dándole la vuelta y es lo que te mide de ojo a ojo pasándolo por detrás. Tiene que ser tela un poquito elástica. Ahora vamos a montar el sándwich. Primero la tela exterior, después la cinta. Vamos a hacerlo más o menos en el centro. Yo no lo he medido porque tiene una línea, este patrón de dibujo. Veis, ahora os lo enseño por la parte de aquí abajo. Tiene una línea. ¿Veis? Se ve ahí la línea. Entonces no me hace falta medirlo, pero vosotros lo tenéis que poner a la misma distancia. Y vamos a hacer que sobresalga un centímetro. Ahora colocaremos el derecho con el derecho de las dos piezas que hemos hecho del patrón. Haremos una dobleza aquí como veis en el vídeo y la sujetaremos con un alfiler para que no se nos mueva. La doblez es más o menos de un centímetro. Ahora coloca el otro lado con la doblez hacia adentro, es decir, hacia arriba y sujétalo con un alfiler. Y así nos queda bien acabado el bolsillo para colocar el disco congelado. Puedes usar el bolsillo o no. Si no lo vas a usar, sencillamente saltate ese paso. Ahora coloca la tela interior y después la guata. La guata es mullidita para que sea cómodo al colocar en los ojos. Ahora vamos a usar unos alfileres para sujetarlo bien. También puedes usar unas pinzas. Coseremos todo alrededor dejando un espacio para darle la vuelta. Ahora recorta la tela sobrante. Después saca con cuidado los alfileres por la abertura para que no te pinches y después darle la vuelta al antifaz. Ahora que ya le has dado la vuelta, vamos a hacer aquí una pequeña doblez hacia dentro de los dos extremos con cuidado y sujetaremos con unas pinzas o con unos alfileres. Aprovechando que vamos a pasar en la máquina para cerrar la abertura, coseremos todo alrededor para fijarlo muy bien. Una costura recta al filito de la tela. Y así es como te queda tu antifaz acabado. Como ves, lo hemos hecho muy rápido. Es muy práctico al tener los bolsillos aquí. Y no molesta para nada los ojos tener los bolsillos ahí en medio porque te queda justo en la nariz. Y eso es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like, suscribirte si no lo has hecho ya dándole a la campanita para que YouTube te avise en los siguientes video tutoriales y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau!